La Asociación Adi Manchajúcar Centro ha puesto en marcha una oficina de transformación comunitaria como herramienta de su estrategia de transición energética para el objetivo de fomentar y crear comunidades energéticas en los nueve municipios de la comarca dentro de su ámbito de actuación. Así lo ha señalado el alcalde Valentín Bueno junto al gerente del Grupo de Desarrollo Rural Manchajúcar Centro, Agustín López, y el director del proyecto Fidel González, quien señala que se ha decidido Villarrobledo como el primer pueblo de la comarca para presentar la oficina de transición energética por ser el pueblo más grande en población y en actividad y por tanto con más necesidades energéticas. Es una herramienta para el objetivo específico de crear comunidades energéticas en el ámbito de actuación de los nueve pueblos de nuestra comarca. El proyecto depende directamente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a través del IDAE y está enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, concediéndose un presupuesto total de 191.539 euros, de los cuales el 80% son fondos del IDAE y el 20% fondos propios de la asociación. El Grupo de Desarrollo Rural Manchajúcar Centro cuenta por tanto con una de las siete oficinas de transformación comunitaria concedidas en toda la región. Ya que de las más de 200 solicitudes que hubo en toda España se han concedido 79 oficinas de transformación comunitaria y solo siete en Castilla-La Mancha, entre ellas la nuestra. La OTC es una oficina de servicios con acceso libre y gratuito encaminada a animar y facilitar la creación de comunidades energéticas, haciendo actuaciones de difusión de las actividades y ventajas de estas entidades y dando acompañamiento y asesoramiento técnico, económico, administrativo y jurídico para la formalización de la entidad jurídica y en su buena organización y gobernanza y para el desarrollo y puesta en marcha de las instalaciones piloto, con búsqueda también de financiación y tramitación de subvenciones oficiales. El presidente con toda confianza y sin ningún reparo se acerque a nosotros, se pone en contacto y nos pida información por interés o por curiosidad. Las comunidades energéticas son entidades formadas por agrupación de personas físicas, pymes y entidades locales sin ánimo de lucro, abiertas, voluntarias y autónomas y controladas por los socios de manera democrática, con la finalidad de dar beneficios medioambientales, sociales, económicos o sociales a sus miembros o las zonas donde operan, gestionan su propia energía y pueden dar servicios de eficiencia energética y de movilidad sostenible, pueden producir, consumir y almacenar energía de fuentes renovables, venderla o compartirla con otros miembros, así como juntar los consumos que sean necesarios de la red para optimizar precios de compra. Por el auge y desarrollo de la fotovoltaica y porque tiene un desarrollo normativo, totalmente regulado y contrastado, y su eficacia y rentabilidad es evidente, se ha considerado iniciar las actividades de la comunidad energética con autoconsumo, con generación de esta tecnología. Las comunidades energéticas son una fórmula muy idónea para el desarrollo de autoconsumo compartido, dando oportunidad a familias y pequeñas empresas que viven en bloques de viviendas o están en locales comerciales y no tienen cubiertas para poner placas fotovoltaicas en ellas o que teniéndolas son de fibrocemento y es muy caro adaptarlas. También se le da oportunidad a propietarios de naves para aportarlas a la comunidad y sacar un rendimiento económico. Muchos pequeños es hacerse grande, con ellos se aseguran las ventajas de la economía de escala, tanto en la construcción de las instalaciones como en la gestión de la producción y sus propios costes, para conseguir mejores precios y para hacer una inversión mucho más rentable. Para las personas que tengan interés se pueden informar en la página web manchajucarcentro.com barra OTC barra, en el local que dispone la asociación, en la Agencia de Desarrollo Local de Villarrobledo. En función de la demanda se programarán periódicamente reuniones informativas para las personas interesadas. Intentemos que es una cosa nueva y casi nadie tiene que ir a ello y sin ningún prejuicio nos pide información. Toda esta información se ofrecerá con detalles en el acto de presentación de la OTC Manchajucar Centro, que se realizará en el claustro del Ayuntamiento el próximo jueves 21 de marzo a las 7 y media de la tarde. Hoy animo a la población de Villarrobledo al acto de presentación de la OTC Manchajucar Centro, donde se darán explicaciones más detalladas de los servicios y de las ventajas de las comunidades energéticas. Agustín López, por su parte, añade que el Grupo de Desarrollo Rural lleva trabajando en la comarca desde el año 2001, en los nueve municipios de su ámbito de actuación, con proyectos y programas dirigidos a crear oportunidades a las personas que viven o que quieren asentarse en el ámbito rural, entendiendo que existe potencial para su desarrollo. Generar oportunidades a la gente que vive y que quiere venir a vivir al mundo rural. Y, bueno, lo hacemos bajo el convencimiento de que el mundo rural es mucho más que agricultura y ganadería, que también, es decir, la agricultura y la ganadería son sectores importantes en el mundo rural, pero en nuestra comarca estamos convencidos de que es mucho más que solamente agricultura y ganadería. Así, se han estado trabajando proyectos de digitalización, diversificación económica y, en esta ocasión, en el proyecto de transición energética, concluye el alcalde, señalando que desde el ayuntamiento se ofrece el apoyo al Grupo de Desarrollo Rural para dar a conocer y desarrollar el proyecto de comunidades energéticas para todos aquellos vecinos a los que pueda interesar. Muchas de esas dudas o muchas de esas incertidumbres que surgen sobre las comunidades energéticas, bueno, pues yo creo que se pueden disolver o se pueden aclarar a través de esta oficina de transformación comunitaria en la cual va a estar Fidel y que yo creo, bueno, que será de gran ayuda. Por lo tanto, desde aquí, invitar a todos los ciudadanos a ponerse en contacto con la misma, todos aquellos que tengan un interés o ya preestablecido o, bueno, o que en algún momento oigan hablar y piensen que les puede interesar o que puede ser una solución tanto de vivienda como de negocio como de su día a día. Además, incide el alcalde en la importancia de contar con una oficina física, como es la OTC, donde los interesados pueden dirigirse para informarse y para obtener todo el asesoramiento que necesiten para poner en marcha las comunidades energéticas, entendiendo que se trata de un recurso más a la hora de avanzar hacia el fomento de las energías renovables y limpias y con ello hacia una ciudad más sostenible, que es en lo que se trabaja también desde el Gobierno municipal. Invita al alcalde al acto de presentación de este proyecto, donde podrán conocer de primera mano todos los detalles y poder resolver dudas de la mano del técnico de la OTC. Es un buen momento para hablar de energías y hablar de energías limpias y de energías que siguen esa dinámica en la que se está trabajando a nivel europeo y, como no puede ser de otra manera, en España y en nuestra zona, en nuestra comarca, en una energía limpia a través de energías renovables.